No me quedo con la mano porque Son cartas muy débiles estas dos, aunque tengo una fuerte No sé si intentaré, intenté Muy posiblemente me voy a deshacer de la histócrata Muy posiblemente, y jugaré más bien con eso Eso no quiero, deshacerme la histócrata Decir necesito maná, voy a estar haciendo ofrenda de vida Y él morirá Tercera parte de las ofrendas En aquel momento solo tengo uno de estas y esta Esta es la otra carta que tal vez uso en ofrenda ¿Por qué uso eso? Porque tiene muy poca vida y morirá Mejor invertir en una de estas que tal vez me dio una carta moja Tan siquiera no me dará una carta Por mala que sea, me dará una Que tenga uno de vida y dos de daño Bueno, uno de vida y uno de daño también existe En el del desastre Un poco de si no para que me encargue de eso Ahí está Que no me vas mucho A ver, ya no lo puedo encargar de eso Si que puedo encargarme de eso Necesito... ¿Qué necesito? Ah, el más veloz que yo ya no pueda Si que usaré esta Dos cartas velozas Voy a instruir una de sus cartas Es... Si solo me pego tres de vida Es lo mejor que me pegue tres de vida Un turno que me esté pegando tres de vida En todos los turnos No hubieran hecho eso No hubieran hecho eso O tal vez sí Tengo ocho turnos Tengo ocho turnos Tengo ocho turnos Tengo ocho turnos A ver... Tengo ocho turnos Tengo ocho turnos Si no desperdicio la oportunidad de dan de esto y no pierdo nada, dan lo mismo Bueno, aparentemente, porque la jugada se puede complicar por dejarla vivir Tengo tres turnos para ganar, solo tres turnos No se si se hacerme esto o esto Viendo el peligro que corro, viendo que esas puede atacar mi lentamente Lo que haré es ahora, es controlarle esta carta Ya van a ver lo que voy a hacer Y ya, y ahora voy a matar de sus cartas Esta, 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 y ya Y esta va a ganar cosito y me va a ayudar a terminar y va a dejar de pegarme Por ser veloz, también me va a ayudar en el ataque contra un chamán veloz Podría jugar esta debajo de eso A ver si lo intentamos Pongo esto, para poder invocar sin que este se quede sin maná, para jugar A este no lo voy a invocar No lo voy a invocar, por любой razón Y a otro no lo voy a afectar Y a otra vez Invocaré a este Y a otro no lo voy a atacar Porordaje Porque tiene mucho daño para constar solo una emana Y a otro no lo voy a atacar Y a otro no lo voy a atacar Y a otro no lo voy a atacar Como siempre juego como si la partida no fuera acabada por si